Para ayudarnos a entender un tema, lo mejor es consultar a los que conocen. Ahora vamos a dialogar con... Bueno, y vamos a hablar con Sofía Daquino, ella es directora justamente de negocios de la encuestadora Taquion, una encuestadora muy prestigiosa, y ya falta muy poquito realmente para el 13 de agosto, para las próximas PASO, donde nos queremos centrar, y justamente a esto iba la pregunta con Sofía, ni más ni menos que en los jóvenes. ¿Qué pasa con los jóvenes? ¿Están desconectados con la realidad, con la política? ¿Qué es lo que les pasa? ¿A quién van a votar? Bueno, está en línea Sofía Daquino, a quien le damos la bienvenida. Ella es directora de negocios de la encuestadora Taquion. Hola Sofía, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, muy bien Sofía, muchísimas gracias por supuesto por este contacto aquí con Ecomedios, y preguntarte un poco, de acuerdo a esta encuesta que ustedes hicieron, y muy bien, que tiene que ver con jóvenes entre 18 a 30 años, donde, claro, en primer lugar, ¿están conectados más que nada los jóvenes? Digo, ¿saben a quién van a votar, a quién en realidad no van a votar? ¿Cómo fueron los resultados de las encuestas? Bueno, a ver, principalmente esta encuesta, lo que nos hace, de nuevo, ya sabemos y lo que está con nosotros, pero nos da algún dato y un perfume de la realidad respecto de la juventud, con su relación con la política, y cómo obviamente se evidencia hasta un tema social que tenemos que trabajar, obviamente, todos juntos como sociedad. ¿Cuáles son los principales temas? Bueno, esto es una encuesta nacional de todos los jóvenes, como mencionaste, de 18 a 30 años en Argentina, y dentro del rango de los 18 a 30 hicimos dos segmentos, porque son muy distintos respecto de la vida de cada uno, de qué nivel de vida está atravesando, o está estudiando, o trabajando y demás, o sea, lo dividimos por el aspecto de 18 a 24 años y de 25 a 30. Ah, ok. ¿Cuáles son las principales conclusiones? Bueno, en primer punto, esto de que hablábamos, los jóvenes están hijos de la política, los jóvenes no les interesan, bueno, en primer lugar fue poner en datos este punto. Definitivamente lo que nos marca la encuesta es que, cuando le preguntamos a los jóvenes, ¿cuál es su relación con la política? 18 a 24 años, 4 de cada 100, 4 de cada 100 argumentan que milita en un partido político o está interesado justamente por una agrupación política. Es un número muy bajo respecto de la participación en otros momentos. Sí, es cierto. De 25 a 30 años, 7 de cada 100 argumentan que milita en un partido o agrupación política o tiene algún tipo de interés. En términos generales, la mayor respuesta se encuentra en la gente que dice que no milita, pero que se informa a través de medios o redes sociales o el contenido que se sube a través de las redes, con un fin electoral o no. Pero eso es más un tema informativo que un tema de involucramiento en la política. Claro. Y eso nos hizo, nos hizo, también como consultor, acá trabajamos con politólogos, con investigadores, sociólogos, un poco de, exactamente, ¿cuál era el rol de la juventud en términos de la política y demás? Y hablamos de esto de, la juventud siempre fue rebeldía, pero rebeldía en un sentido de un lado de la grito del otro, no importa, pero esa rebeldía y el involucramiento de querer hacer algo mejor y distinto. Sí, de querer cambiar, ¿no? Sobre todo, Sofía. Exactamente. Claro. Y siempre utilizando la política como una herramienta de transformación social. Exacto. Es lo que estamos viendo acá, básicamente, es esto, de la realidad sí existiendo a través de la política como herramienta. Sí. Los jóvenes no se están acercando a la política para ejercer ese cambio que ellos impulsan siempre y que grandes movimientos de la historia han surgido a través de ese impulso. A través de los jóvenes. Ahora, por ejemplo, Sofía, digo, ya hemos visto varios spots, sobre todo en redes sociales, ¿no? Hablo de TikTok, hablo a lo mejor de Twitter, de plataformas que utilizan más que nada los jóvenes, ahora el nuevo Instagram o los nuevos videitos de WhatsApp, que ahí se están subiendo los políticos, ¿no? Hablo de Sergio Massa, de Horacio Rodríguez Larreta, de Jorge Macri, que a lo mejor hacen recetas de cocina o se suben a distintos challengers, ¿no? Estos videitos que de golpe parecen como más graciosos para acercarse de alguna manera a este rango etario que vos mencionabas, ¿no? De 18 a 24 o de 25 a 30. Pero realmente cuando uno los ve, sobre todo los adolescentes, los que votan por primera vez, cuando uno ve estos videos, ellos mismos te dicen, no, pero ¿qué están haciendo? Algunos muchos te dicen que quedan ridículos, otros te dicen, no, la verdad que no me gusta para nada. Digo, ¿ustedes pudieron ver hacia ese lugar de las redes sociales qué es lo que les pasa a los jóvenes y aprueban, digo, ¿no? ¿Estos videos? Bueno, acá tenemos una dualidad muy grande. Nosotros utilizamos varias herramientas para hacer data, información. Tenemos, por un lado, lo que la juventud no responde, esta encuesta, y por otro lado, la lectura que hacemos con inteligencia artificial en todas las redes sociales. Bien. Nosotros elevamos la encuesta y le pusimos ese título porque es básicamente lo que mandan los datos, que es uno de cada dos jóvenes que dice que les genera inferencia, vergüenza, tristeza o bronca ver a los políticos haciendo estos trens de TikTok o queriendo subirse a las tendencias de los jóvenes para comunicar justamente temas de España. Estamos hablando de uno de cada dos que dice que básicamente no le interesa interactuar con ese contenido, no le gusta y le genera hasta vergüenza. Claro, a eso me refería, es terrible igual, es una estadística, es terrible. Es un montón, nosotros por eso lo titulamos la campaña del críter, que es un poco de esto, es qué está pasando con esta juventud, que en definitiva es lo que utilizan, todos los políticos están desesperados por llegar a esos segmentos y es definitivamente no estás hablando, poniéndote en el lugar utilizando las tendencias de los jóvenes, o sea, hay que respetar el lugar que tiene cada uno dentro de lo que es lo que es lo que los jóvenes no quieren que le hablemos como si todos fuéramos jóvenes o como si todos fueran jóvenes. Básicamente lo que queremos es que hablame de qué vas a hacer para retenerme en su país, para poder ejercer mi talento acá y para sentir que el día de mañana voy a poder entrar a una vivienda y poder despecharme, pero es necesariamente eso de, perfecto, me encanta que hables del mismo idioma y que me hables en las redes sociales como si fueras un joven más. Ahí hay una diferencia muy grande respecto de la expectativa de la juventud y cómo los políticos se están acercando a la política hacia eso. Y si vemos las redes sociales... Sí, sí. Perdón. No, no, te quería preguntar, digo, ¿hay algún político donde ellos se sientan un poquito más identificados o más cerca de algún político que de otro? Digo, más allá de los videos en redes sociales, ¿ustedes pudieron hacer esta encuesta? Bueno, si vemos justamente la repercusión que tienen todos estos videos en las redes y demás, tenemos como dos análisis mayoritarios. Uno es el... Por ejemplo, Horacio Rodríguez, lo que se habla mucho de lo que genera Horacio es muy fuerte en el marketing político. Incluso, desde un lado, o sea, algunos abusos como, bueno, qué bien es la herramienta para poder comunicarles más que nada a la manera de la tinta y una manera de las políticas públicas o las propuestas de campaña, pero por otro lado, una fuerte crítica de la utilización, la sobreutilización del marketing político en plena campaña y casi como haciendo, si se quiere, como un toqueo muy de más de lo que es la comunicación, en donde está todo lo que está esperando la juventud, es esto, claras, firmes, y el saber hacia dónde va el país. Y eso, por otro lado, tenemos, sí, la respuesta, por ejemplo, de la utilización de los memes políticos, y lo que ocurre es, por ejemplo, una patria con la utilización de TikTok, subiéndose en tren y demás, eso genera mucha viralización de los jóvenes, viralización en el sentido de humor, que no necesariamente puede confundir, no necesariamente implica aprobación en el voto o aprobación exactamente, es un juego peligroso al momento de leerlo. Bien, 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 Sofía, la verdad que es muy interesante, si pueden, la pueden buscar, ¿no?, directamente aquellos oyentes que quieren entrar a la encuesta, ¿cómo la pueden buscar? Pueden entrar a la página de taquion.com.ar y así directamente van a ver la encuesta y pueden dejar de teléfono. Perfecto, Sofía, muchísimas gracias por este tiempo aquí en Hora 15, te agradecemos. No, necesito. Que tengas muy buenas tardes. Hablábamos con Sofía Daquino, directora de negocios de esta encuestadora Taquion, interesante, si la pueden buscar, entran directamente allí a www.taquion.com.ar, jóvenes entre 18 a 24 años y jóvenes de 25 a 30 años, 7 de cada 100 milita y otros tantos desaprueba la gestión de TikTok y algunas redes sociales que la verdad me parece que hay que ir por otro lado con los jóvenes, ¿eh? Averiguaremos por dónde, pero no es por ahí, no es por ahí.